Mi capitán, tengo miedo. A declarar. Todos tienen que hacerlo. No va a pasarles nada. Si dicen la verdad, nos van a matar. ¿Qué hay que decir? Y qué sé yo. Y lo que se te ocurra. Tú mismo. Acércate. Yo vine equivocado. Solo quería viajar. Me metí en un bajón. Y a la parrusia. A la guerra. Solo quería viajar por conocer nuevas tiendas. ¿El hombre? Antonio. Antonio Blas Naranjo, para servirle. ¿A qué partido político perteneces? Nunca a ninguno. A ninguno, nunca en la vida. ¿Religión? Eso nada. Yo soy masón. Otro. ¿Su nombre? Marcelo Arroyo. Yo no me he metido en nada. Un amigo me dijo que apuntándonos lo pasaríamos muy bien aquí. Yo no sabía... Mis padres sí, católicos. Pero yo nada. ¿Partido político? Ninguno. Sin partido. Sí, sin partido. ¿Su nombre? Adrados. Profesión, militar. Grado, capitán. Capitán Adrados, ¿por qué se enroló en la división española de voluntarios? Para luchar contra el comunismo. ¿A qué religión perteneces? Católico, apostólico, romano. Partido político, anticomunista. ¡Viva Miguel! ¡Vamos todos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Me llamo Miguel García. Soy católico, soy apostólico y soy romano. Y he venido a Rusia a luchar contra el comunismo. Yo también, yo también quiero declarar. ¡Yo también quiero declarar! ¡Se interrumpe las recalaciones! ¡Joroy! Oiga, soy el llanto. Vengo a que tachen eso. Eso de masón. Era una broma. ¿No te joroba? ¿Y tú eras muchacho el que tenía miedo? ¿Tenía? Tengo un miedo espantoso, mi capitán. Pues con miedo y todo eres un valiente. Dame la mano. Dame la mano.